Buenas tardes y bienvenidos al canal del ingeniero aduanero hoy con las noticias del suroccidente colombiano bueno en primera instancia queremos agradecer a nuestros patrocinadores queremos agradecer a Dentimec consultorio odontológico quien es nuestro patrocinador para los diferentes eventos que hace el canal del ingeniero aduanero donde pueden encontrar servicio de ortodoncia servicio de odontología general servicio de rehabilitación oral entre otros llama a los teléfonos que aparecen en nuestras pantallas para informarles en este pequeño vídeo que el instituto nacional de vías el envías a través de la empresa de ingeniería de vías sas se encuentra ejecutando el contrato 5 98 de 2023 y se permite informar a los usuarios de la vía y la comunidad en general que el día 30 o sea el día de mañana 30 de julio habrá cierre de la vía provisional la vía industrial desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde se requiere que los vehículos pequeños particulares y buses transiten por la vía alterna por la cual se propone el siguiente horario de 6 de la mañana a 8 y 30 en el sentido la depresión rosas de 9 am a 11 30 am rosas la depresión de 12 del mediodía a 1 y 15 en el sentido la depresión rosas y de 1 y 45 a 3 pm que es donde combina el cierre de esta vía cabe aclarar que la vía provisional la vía industrial se cierra para el ingreso de unas estructuras para que se van a utilizar en la vía panamericana definitiva esa es la información que tenemos por parte de las autoridades y de los allegados de la zona si te gusta lo que hacemos compártelo danos una manita arriba suscríbete a nuestro canal de youtube síguenos en facebook y recuerda que te informó el ingeniero aduanero de la semana de la semana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.